Música Durante la transformación geológica de la isla, hace millones de años, nació un inmenso valle poblado por miles de pinos que acarician las alturas. Con montañas verdes imponentes, ríos caudalosos y una naturaleza pródica, ofrece un agradable clima templado y una brisa con olor a treventina. En este paraíso, según una leyenda o hogar de la princesa indígena Jaraba, bautizado con el nombre de Jarabacoa, cientos de personas se refugian en sus montañas a respirar el aire purificador de la mañana y a disfrutar el cantar de los pinares en el atardecer. Jarabacoa es el oasis perfecto para encontrar la paz, con un silencio envolvente que invita al descanso y al recogimiento, para disfrutar de un contacto más íntimo con la naturaleza, del reencuentro con seres queridos y con uno mismo. Considerado el lugar donde duerme Dios, Jarabacoa es elegido como hogar de campo, de veraneo y destino de retiro de dominicanos y extranjeros que buscan escapar del ruido citadino y del calor de la isla para disfrutar de sus refugios durante todo el año. Un urbanismo tradicional se combina con expresiones de autenticidad en una ciudad en crecimiento, con tiendas y comercios que manifiestan su dinamismo. Los jarabacoenses son gente alegre, hospitalaria y de una gran fe religiosa, protegidos por Nuestra Señora del Carmen. Sus valores culturales, sus tradiciones y sus encantos culinarios convierten a Jarabacoa en un lugar especial que hacen al visitante querer regresar una y otra vez. La agricultura es fundamental en el crecimiento económico de Jarabacoa, gracias a una tierra virgen, bañada por los ríos Yaque del Norte, Baiguate, Jimenoa y numerosos arroyos de aguas transparentes. Café, limones y fresas, tallotas, tomates y vegetales son parte de los productos agrícolas que se cosechan a pleno sol o en invernaderos, en la fértil izquierda de Jarabacoa, donde fluye el agua como ofrenda milagrosa. Conocida además como la ciudad de la eterna primavera, Jarabacoa rinde tributo a la belleza, fragancias, formas y colores en el Festival de las Flores que se realiza cada año en el Parque Duarte. Una celebración con exposiciones y ventas de flores y plantas. Participan en actividades como un recital de poesías, exposiciones de pinturas de artistas jarabacoenses que promueven su arte en un mercado artesanal. Disfrutan de música típica y de shows artísticos, culminando con un gran desfile de carrozas y caballos y una eucaristía en agradecimiento al Todopoderoso en una fiesta memorable que une al pueblo. Durante el verano, con el tradicional Festival de Poesía en la montaña, llegan poetas de todas las latitudes del país a un jarabacoa donde un arco iris de colores se funde en la naturaleza, en plenitud de amores y de flores, de lo inaccesible, y emergen como dioses mitológicos, envueltos en pinos y neblina, las voces, los rostros y las expresiones de talentosos compositores de la poesía para ofrendar sus versos al hechizo de las alturas. Es en este pueblo donde la naturaleza caribeña exhibe su pluralidad y reconcentra su imaginación. Los montes de árboles gregarios incorporan gráficas variadas. Aquí una compilación de pinos raya el paisaje. Allí las pomas rosas entintan una cañada. Tal es mi nostalgia por jarabacoa, por Buenavista, por esta zona. El desarrollo turístico de jarabacoa es responsable de la existencia de una importante infraestructura de complejos hoteleros, con buenas facilidades de hospedaje, hostales y cabañas turísticas de alquiler. Así como el surgimiento de importantes proyectos inmobiliarios y de clubes turísticos, expresión de crecimiento económico y de un sostenible desarrollo. La creatividad ha hecho posible el surgimiento de cabañas ecológicas administradas por la propia comunidad con el propósito de mejorar su calidad de vida. Con sus numerosos ríos y arroyos de montañas tropicales, jarabacoa se convierte en el lugar ideal para el ecoturismo, montañismo y senderismo, para realizar recorridos en plantaciones de flores y vegetales en invernaderos, visitar plantaciones de café orgánico y para paseos en las montañas por trillos ecológicos encabalgadas de catarsis colectivas. Jarabacoa es destino predilecto para el turismo de aventura, ofreciendo al visitante un completo menú de divertidas actividades. Rally 4x4 ecológico y de aventura. Enduro. Canotaje o rafting en el río Jack del Norte. Cubing. Salto en cascada y parapentes para los amantes de los deportes extremos. Y desafiantes. Con expresiones de adrenalina y cualidades de expertos. Un turismo deportivo para los que gustan del golf y un escenario perfecto para el ciclismo de montaña, practicado por entusiastas atletas que hacen recorridos sumergidos en el verdor de las montañas, destacándose el evento deportivo que se celebra anualmente, la Vuelta Ciclística del Valle. Clásico de campeones. Clásico de campeones. Jarabacoa invita a conocer y a disfrutar sus múltiples atractivos que son íconos de nuestra naturaleza. La confluencia. El puente peatonal sobre el río Jimenoa. Los saltos de Jimenoa y de Baiguate. Jarabacoa es su ruta de montañismo hacia las alturas de la cordillera central, donde está ubicado el Parque Nacional Armando Bermúdez. Y allí, en la comunidad del paraje de Manabao, resplandece la Asociación Agrícola de los Dajaos, que trabajan en defensa del desarrollo integral de familias que habitan en la cuenca del río Yaque del Norte. Cuentan con una hidroeléctrica, un acueducto y un laboratorio de cultivo in vitro, y trabajan a través de la conservación de los recursos, la diversificación de los cultivos, la reforestación y la concientización ambiental. La emprendedora comunidad de los Dajaos es un ejemplo de respeto al medio ambiente. Cuando el visitante decide seguir ascendiendo las montañas, las carreteras parecen suspendidas en las nubes. La magia se apodera del paisaje y un manto de neblina nos envuelve. Entonces, la travesía se convierte en espectáculo y el recorrido en poesía. Niel, estamos en el final. Recordarle a todas las mujeres que hoy es su día y es todos los días del año. Son mujeres que se merecen y se les feliciten cada día del año. A todas, sin excepción. Así es. Y una mujer que yo quiero reconocer y también agradecer que hoy me vistió esta noche tan especial aquí en Rupote. Me voy a parar para decir que ando vestida de Gladys Peña, quien es una estudiante de término de la carrera de diseño de modas en la Escuela de Artes. ¿Qué te parece mi outfit de esta noche, Arelis? Bueno, precioso, precioso, precioso. A mí me fascina y muchísimas gracias a Gladys por vestirme. Definitivamente, las diseñadoras de la IE, yo comentaba contigo que tienen un toque diferente. Tienen un sello. Un sello, incluso las modelos de la IE tienen un sello porque es que la dueña de la IE tiene un sello único y aprovecha doña Irina de Fernández para mandarle el día de hoy un abrazo con mucho amor y decirle que este sigue siendo su espacio, su programa y que usted no tiene una silla vacía aquí. Hay un espacio que lo está esperando en un segmento que usted nunca acaba de terminar. ¿Verdad que no? Más que eso, doña Irina, quien ha sido un ejemplo para muchas mujeres y eso también hay que reconocerlo, Arelis. Así es. Bueno, estamos ya en el final. Quiero recordarle a los amigos televidentes que hay un nuevo lugar en Santiago donde lo ponen bella. Estamos hablando de Elegance que ahora tiene paquetes para quinceañeras. Así que ustedes van como quinceañeras, le hacen un día dispar, le dan masajito, le arreglan los pies, la suña, la cabeza, toda la ponen bella, bella, hermosa y la miman por tan solo mil quinientos pesos. ¡Qué paquete! Excelente. Ese es un regalazo de quince años. Así que quinceañera, pida que ese es lo que usted quiere, un certificado de Elegance y que la mimen. Mira, llegamos al final. Recordarle a los amigos televidentes que la próxima semana usted tiene un compromiso con Rumbo TV. Esta semana lo decimos con mucho amor. Estamos hablando de la mujer, estamos hablando de cuaresma. La próxima semana no sabremos cuál es nuestro rumbo, pero sí queremos contar con su presencia. Recordarle que lo que cada semana, más que nunca en este programa que estamos iniciando la cuaresma, queremos familias unidas y muy felices. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!